Queridos amigos y amigas de Renueva Digital, nos encontramos en estos momentos en la sucursal del Banco Unión, acá a la altura de la Fuerza Aérea Boliviana. Y efectivamente la gente está viniendo a poder cobrar el bono. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Están haciendo fila para cobrar el bono, señora? Nos indicaban que no había sistema, pero ya volvió, ya está avanzando la fila. Sí, sí. Ok, ok. Ahí las personas están haciendo fila y ya están ingresando las personas al banco para cobrar el bono estudiantil Renueva 2021. ¿Cómo está, señora? ¿Va a entrar a cobrar el bono? Sí, bueno, muy buenas. ¿Qué problema había? Nos decían que no había sistema en el banco, por eso no estaban atendiendo. Sí, en la mañana decían que no hay sistema, que no se puede todavía. Esperen, esperen. Pero ahora ya están ingresando. Ya estamos ingresando. Ya se está pagando normal. Va a ser bloqueo. No hay problemas del sistema, que siempre ocurre, ¿no? Pero ya van a poder cobrar, ya está avanzando la fila. Estamos cerca, ya vamos a llegar. Qué bueno, señora. Qué bueno. Bueno, queridos amigos, como ustedes pueden observar, ya se está ingresando a todos los bancos. El sistema retornó del Banco Unión y aquí las personas, obviamente, para cobrar el bono estudiantil 2021. ¿Cómo está, señora? Buenos días. ¿Ya está avanzando la fila para cobrar el bono? Sí, más bien, ya está avanzando. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué le dijeron a usted? ¿Por qué no avanzaba? No había sistema. Sistema, no había. No había sistema del banco. Pero ya está avanzando la fila. Ya había, como quería, ya estaba. Ok, va a poder cobrar. ¿De cuántos niños va a cobrar? De dos. De dos niños. Qué bueno, señora, que le vaya bien. Bueno, como ustedes pueden observar, queridos amigos, ya está avanzando las filas acá en el Banco Unión. Y, por supuesto, los padres de familia para poder ingresar y cobrar el bono estudiantil Renueva 2021. Nos vamos a distribuir también en varias sucursales del Banco Unión para poder reflejarles también esta situación de que sí, a partir del día de hoy, en todas las entidades bancarias del Banco Unión, exactamente las sucursales, y, por supuesto, en 10 subalcaldías del Distrito de la Ciudad del Alto se va a pagar el bono estudiantil Renueva 2021 a todos los estudiantes de la Ciudad del Alto en nivel inicial, primaria y secundaria. ¿Para qué lo va a usar el bono? Para los hijos, para los hijos. ¿Cuánto va a cobrar? Son 600 guayas que cobran. ¿De qué colegio es usted? Miguel Grau. Miguel Grau. Distrito 5. ¿Qué va a comprar para los hijos? Lo que ellos quieran. Ropita, más que todo. Sopa. Es muy benéfico. Como ustedes pueden observar, queridos amigos, ya allá la gente está ingresando para poder cobrar el bono Renueva 2021. Y acá también hay algunos niños que podemos observar que están haciendo fila. ¿Cómo están señoras, hijito? Haciendo fila para poder ingresar a cobrar el bono. Nos decían que no había sistema, que por eso había un retraso. Sí, yo tengo entendido que en todos los bancos de uniones e incluso en las subacaldías no había sistema. Y también están rechazando los carnets, creo que tiene QED y los antiguos también, los cajeros. Están obligando a que vayan a sacar carnet a ese tipo. Guau, pero ya se está iniciando con el pago del bono. ¿El banco ya está ingresando? Sí, ya está avanzando porque estamos casi a las tres cuadras más allá. ¿Cuántas horas esperó? ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando? Desde las ocho de la mañana. Guau, sí, pero ya está ingresando. ¿Ya van a poder cobrar el bono? Sí. ¿En qué curso estás? ¿Cómo estás? En quinto. ¿En quinto? ¿Qué vas a hacer con lo que van a cobrar de tu bono? Me voy a ahorrar. ¿Vas a ahorrar para el nuevo año escolar? ¡Qué bueno! Ya lo pueden ustedes observar, queridos amigos. Ya se está ingresando a los bancos y las filas avanzan para poder cobrar el bono estudiantil Renueva 2021 acá en toda la ciudad de El Alto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!